Por primera vez el festival A Tempo con Caturla se abre a la participación foránea. El certamen que desde 1986 se desarrolla con el objetivo de preservar el patrimonio inmaterial cubano y universal de cámara, así como folclórico, realiza su edición 25 por vía online. Cienfuegos mantiene una amplia presencia de sus artistas en el certamen, que auspicia la asociación Hermano Saiz desde Villaclara y con la difusión a través de las plataformas digitales Facebook, Instagram, Telegram, el Telecentro Cubana Can y el Canal Clave. Se puede decir que ha roto el récord en cuanto a cantidad de participantes nacionales e internacionales, por tanto nos demuestra el impacto tremendo que tiene y la posibilidad de mostrar al público de alguna manera, las vías que tenemos ahora mismo en la mano, lo que está haciendo actualmente la música de cámara en Cuba y fuera de Cuba. Avanti es la primera vez que va a participar en este festival y vamos a interpretar música de concierto, como ya bien dijo somos un quinteto clásico de viento y también vamos a estar interpretando música tradicional cubana, sobre todo de nuestro músico y compositor cienfueguero, Benny Moret. Escogemos un repertorio sobre lo cubano y latinoamericano, música de compositores argentinos, brasileños, cubanos como Eduardo Martín, aunque nos dejamos también, por ejemplo como solista también llevo una obra de Domenico Scarlatti, que es un compositor del estilo barroco. El 25 Festival Internacional A Tempo con Caturla celebra los 80 años del maestro Chucho Valdés, invitado de honor al evento. Otros festejos son además el siglo de creado del Instituto Latino de la Música, los 35 de la Asociación Hermanos Aís y el aniversario 115 del natalicio de Alejandro García Caturla. Artistas, solistas, vocales e instrumentistas, agrupaciones que cultivan la música de cámara, coral, sinfónica, folclórica y electroacústica, junto a personalidades del mundo académico, propiciarán que esta cita en el ciberespacio muestre lo mejor del catálogo artístico cubano y del orbe. Mayelín del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.